Muy buenas noches, mis queridos criptotiburones. Bueno, 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 bueno. Se van acabando las vacaciones. Poco a poco va esto ahí cerrándose. Y bueno, noticias interesantes, noticias importantes. Robin Hood acumuló 3.000 millones en Bitcoin en tres meses. 1.000 millones cada mes. ¿Ha sido Robin Hood? Dicen las malas lenguas que no. Que en realidad ha sido... ¿Dónde estaría por aquí? MicroStrategy. Bueno, pues bien, ¿no? Bueno, si MicroStrategy sigue comprando a ese ritmo tremendo algo hay por ahí. Y todos los inversores de MicroStrategy que ahora lo estuvimos viendo, pues ahí están. Incluido BlackRock. Bien, dicho esto, por un lado, bueno, es una muy buena noticia respecto a las compras en Bitcoin. ¿Ha cambiado estos 3.000 millones el mercado? Pues no, no lo han cambiado. Seguramente han sido compras por detrás y no han sido en algunos exchanges. Bueno, Robin Hood un poquito participó, parece ser. Entonces, dicho esto, dicho esto, bien, entonces, ¿cuánto sería necesario, si esto no hace subir tampoco el mercado, cuánto sería necesario para que el mercado cayese, eh? Más que la cantidad es la calidad, ¿vale? Respecto a esto hay otra noticia que es importante, que es esta, de Ripple, que dice que una ballena de Ripple mueve 29 millones de tokens a Bitstamp. O sea, es tan ridículo decir que una ballena mueve 29 millones y por eso puede tirar el precio, es tan ridículo como, yo que sé, bueno, pues como muchas noticias que estamos viendo estos días en la televisión. Totalmente ridículas. Totalmente ridículas. Bien, pero dicho esto, ¿qué son 29 millones de tokens? Pues 14 millones y medio aproximadamente de dólares. Si cuando queréis, si queréis contrastar alguna vez si una de estas noticias vale para algo o no vale ni para tomar por saco, ¿vale? Os venís aquí ahora al CoinMarketCap y dices, bueno, Ripple, ¿cuánto ha movido hoy? Hoy 500, casi 600 millones, casi 600 millones de dólares se han intercambiado hoy y me están diciendo que 15 millones de dólares pueden valer para algo. Anda ya, venga, venga, que se vayan con el cuento a otro, ¿vale? Eso por otro lado. Aquí tenemos la veracidad de Bitcoin alcanza mínimos vistos por última vez antes de la ruptura del precio de Bitcoin en el cuarto trimestre del 2020. Hay, bueno, pues algunos indicadores, sobre todo Bitcoin, que nos están diciendo, ojo señores, que nos vamos para arriba, tener muy en cuenta esto, ¿vale? Sobre todo por no cometer los errores, yo ya dije, yo no voy a vender lo que tenía acumulado e iré comprando a medida que haya retrocesos. Yo sigo con lo mismo, no cambia mi estrategia, no la cambio. ¿Por qué? Porque llega un momento que los indicadores on-chain nos dicen cosas muy interesantes y muy importantes. Bien, ya las seguimos viendo a lo largo de septiembre. Ya sabéis que tenemos por ahí varias cosas para tener en cuenta. Bien, Bitcoin, hoy, a día de hoy, ¿qué ha pasado? Pues nada, no ha pasado absolutamente nada. Estamos en sábado, sabadete, que posiblemente podía ser día de altcoins, pero tampoco he visto yo que haya demasiado. Si veis que parece que hay un aspirador encendido, ¿vale? Es que está aquí, bueno, hay un poquito, tengo ruidos, tengo cosas ya pasadas. Que ya termino con las vacaciones y dentro de un par de días vuelvo para Madrid y, bueno, pues ya iremos teniendo otra vez calidad. Bueno, calidad en lo que tenemos en la máquina porque lo que es de vida es distinta, muy distinta. Entonces, bueno, de momento Bitcoin, su dominancia 0.08. El precio, 26.000, la seguimos ahí aletargados sin movernos. Y las altcoins, vamos a ir a ellas, ¿vale? No tengo o no recuerdo tener ninguna petición. Si tenéis alguna me lo decís y lo repasaré para mañana soltarlas. Bien, tenemos por aquí, bueno, Rune, que sigue ahí, pues eso, intentando no irse muy bajo. Estamos en 4 horas, vamos a ponerse en diario, que en las altcoins es más interesante que 4 horas. A no ser que esté en un momento de ellas. Y, bueno, sigue de momento con ese retroceso que estaba... A ver, vamos a ver hasta dónde podríamos ir en un momento dado. A ver si me deja hacerlo porque me tiene un poquitito... Ahí, bueno, vale, tenemos el Golden Pocket en 1.31, ¿vale? Lo digo por la gente que esté dentro. ¿No es coincide ese Golden Pocket con una zona de soporte o similar? Bueno, estamos empezando a entrar en zona de soporte. Sí, podría ser, ¿vale? Yo me iría un poquito más al 1.18, ¿vale? Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Yo no estoy dentro, evidentemente, ya sabéis que altcoins... Tengo un poquito de acumulado de Ripple y poco más. Library Cage, Noya, Bake, Cell, Nordus, Viberate también en 4.60. Vamos a ver lo positivo, a ver si nos han dejado algo las altcoins este sábado o sabadete. Pues nada, CTR, Seguiter y un Badger, LPT. VR en 4.20, poca chicha. MC, poca chicha. Polis, poca chicha. IOZ, o sea, en realidad no se han movido una mierda. Tenemos por aquí como un 2.37. Maker, 2.27. Maker, bueno, pues de momento está haciendo la frenada. En la zona que teníamos ya más o menos prevista como primera zona importante. Segunda zona importante para mí son los 8.50. Y bueno, una caída a los 6.25 sería la peda limonera. Pero bueno, mientras no haya una caída importante en el mercado, yo qué vigilo ahora simplemente es esta línea de tendencia en RSI. Porque lo que busco ahora es su ruptura. Su ruptura para poder hacer una entrada, ¿vale? Yo estoy fuera de Maker, ya lo sabéis. Así que bueno, simplemente busco ese punto para una ruptura. Pero exactamente me pasa igual un poquito. Vamos a ir a Bitcoin, vamos a regresar al inicio. A mí se oye, pues, ¿cómo está lloviendo? Está cayendo una que flipáis. Ya que está lloviendo. Qué bueno. Sí, señor. Ha bajado la temperatura y ha sido un día magnífico y maravilloso. Bueno, para mí todos los días son buenos. Mira, lluvia me gusta. Me gusta el sol, me gusta... Lo único que me gusta es cuando hace mucho viento. ¿Veis? Entonces, bueno, de momento, Bitcoin. Para mí ningún interés, ¿vale? En estos rangos temporales. Ahora mismo porque no los veo, no los veo. Entonces, si yo me voy aquí a 4 horas, ¿vale? Tengo mi línea de tendencia ascendente. Lo que busco es la ruptura otra vez del 50%, pero ya romper esta zona de máximos que tuve aquí. ¿Vale? Entonces, una vez que, si me la respeta, puede perderla un poquito y recuperarla, ¿vale? Pero el sábado, domingo, ya sabemos que puede haber alguna fluctuación respecto al cierre de los futuros del CME. Que tampoco, ¿no? Porque, bueno, cerraron en 26.080. O sea, que estamos ahí. Estamos en 50 dólares más abajo. No pasa absolutamente nada. Pero, bueno, me interesa mucho seguir esa línea de tendencia. Si la sigue y conseguimos pasar a la zona de 50, podremos tener un pequeño arranque, al menos, a la zona de los 26.700, 26.800 otra vez. Y aquí, esta es la zona que a mí me interesa bastante. La zona de 27.400 aproximadamente, ¿vale? Así que, poco más que añadir. Simplemente, paciencia, relax, aprovechar estos últimos días de agosto para hacer cosas que tengáis pendientes con vosotros mismos o con terceros. Y, bueno, sin hacer daño, ¿eh? Que ya os voy a algunos. Y lo que digo siempre, chicos, chicas, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!